Bueno, pues hemos venido a pasar un par de días en Mallorca y vamos a empezar cargando las pilas en un sitio muy típico de aquí, en Saenadas, que es un grupo muy típico de Mallorca, que se llama La Grande Saigo, y no vamos a meter los típicos de nada, así que vamos a cargar pilas y a ver para hacerlas. ¡Vamos! Bueno, después de haber cargado las pilas, estábamos de camino a la catedral, nos ha empezado a caer la de Dios, y al final hemos acabado en la iglesia de Santa Olualia, que es una iglesia de estilo gótico, nos hemos refugiado un poquillo, apagado un poco, así que vamos a seguir paseando por esta zona a ver qué tal. Bueno, hemos abortado misión de ir a la catedral, porque aunque ahora haya parado un poco de llover, estaba cayendo una tremenda, así que vamos a ir al hotel a hacer el check-in, a ver si se despeja un poco más el tema, y podemos ver algo, porque es que así está imposible, o sea, no hay nadie en la calle, está todo el mundo en los portales, hacer turismo así es un poco difícil, la verdad. Bueno, por fin parece que nos da una pequeña tregua la lluvia, y ahora estamos por fin viendo la catedral desde fuera, desde enfrente, que tiene unas vistas increíbles, que es más conocida como la SEU, además tiene el mayor rosetón del mundo gótico de catedrales. En 1904, Gaudí reformó el altar mayor, que no vamos a ver por qué no vamos a entrar, por si alguien quiere entrar, que ojalá entrar son unos 7 euros, y que su vida la terraza son 12 en total, o algo así. Y Jaime I, conquistador, derribó una antigua mezquita que había en este emplazamiento, y fue construir la catedral en honor a la Virgen María, porque le rezó cuando estaba en alta mar, una gran tempestad que hubo, y dijo, si sobrevivo a esto, te construí una catedral, y así fue. Y ahora vamos a dar un paseo por lo que viene siendo los alrededores de la catedral, para ver lo que es la arquitectura externa, que parece que es muy bonita, y vamos a aprovechar antes de que empiece a llover, porque es que nos ha agradizado y todo así, una locura, pero bueno, vamos a disfrutar un poquito ahora que podemos. Hoy nos ha dado un poco de tregua al tiempo, hace sol, y ¿dónde acabamos de estar? Hemos estado en el castillo de Belver, fue ordenado construir por Jaime II del siglo XIV, es de los pocos castillos en Europa que tiene la planta circular. Gaspar de Jovellanos estuvo preso aquí, estuvo recluido aquí, encarcelado durante 6 años más o menos. Ahora es un museo de historia de la ciudad de Mallorca, debajo del castillo hay cuevas subterráneas que fueron hechas por los presos, que se abren una vez al año. Podemos ver desde arriba del todo las vistas a la Bahía de Palma. Que son bastante buenas, son flipantes la verdad. Son bastante bonitas, sí. Y luego además puedes pasear por el bosque de aquí, este, y que sepáis que los domingos es gratis, y el resto de día no sí cuesta 4 euros o así. Así que esto es lo que hemos visto, vámonos. Estamos ahora en la terraza del Corte Inglés que hay en el centro de Palma para tomar algo, y de paso vamos a ver unas vistas que están muy chulas. Es uno de los mejores miradores de la ciudad, así que vamos a ver qué tal. Bueno, pues acabamos de estar en el Palacio de la Almudaina, que es Patrimonio Nacional. Está al lado de la catedral, la entrada son 7 euros, 4 euros reducida si eres estudiante. Fue un antiguo alcázar musulmán reconstruido por Jaime II. Luego fue convertido a residencia real, y tiene dos patios en su exterior, el del rey y la reina. Y la verdad que merece bastante la pena porque es muy bonito, y tiene vistas también a lo que es la bahía, que las vistas las tienes parecidas desde otros lados, pero bueno, si entras está muy bien, merece la pena, muy bonito. Y ahora vamos a ir a la Lonja de Mallorca, que la entrada es gratuita, así que vamos a ver qué tal está. Estamos ahora en la plaza del ayuntamiento, que tiene unos decorados de madera bastante, bastante chulos. Voy a intentar enfocarlos un poco más cerca, con un montón de detalle. La verdad es que están bastante, bastante, bastante chulos. Y justo enfrente hay un olivo que tiene más de 600 años, que era antes de la sierra, y está trasplantado aquí desde hace unos cuantos años, voy a ver cuántos eran porque no me acuerdo, pero es súper gordo lo que es el tronco. Desde 1969 está trasplantado aquí a la plaza, y el tronco es que no veas. O sea, esto tiene que haber unas aceitunas del tamaño de melones. Está en el castillo de Belver, que fue ordenado construir por Jaime XII. Fue construido por Jaime II. Fue ordenado construir, disculpa. Vale, vuelvo a ir y luego lo cortas. Gaspar de Jovellanos estuvo preso aquí durante unos seis años aproximadamente. Repítelo, o sea, riendo, ¿te parece estar riendo de este? Jaime, que no. Gaspar de Jovellanos. Bajo el castillo hay cuevas subterráneas que fueron hechas por los presos que se abren aproximadamente una vez al año. No, una vez al año. Una vez al año, aproximadamente no.